Este es el Spiderman, que es lo que es Bueno, abajo hay una de las mineras Muerto Eh, un Spiderman No Llevársele flanco Eh, la tirarina Dios No hay nada No hay nada No hay nada Oye, ya Está bien, me haces todo Voy, voy No hay nada ¡Ole! ¡Historia! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Banísimo! ¿Lo habéis grabado, eh? ¡Sí! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno!